Hola amigos nuevamente aquí desde Club UCL vamos a continuar con el video de la instalación de windows 10 en el video pasado dejamos terminada la instalación básica ahora nos queda verificar la configuración de controladores y la activación como tal entonces vamos a arrancar con la con la activación primero que todo vamos a verificar en qué estado está el sistema derecho sobre el sobre la ventana y le damos en sistema aquí nos va a mostrar en qué estado se encuentra él el equipo y ya nos dice una activación nos está apareciendo no disponible posiblemente ahorita nos aparezca ya que no está activado aquí nos muestra la configuración básica del equipo windows 10 profesional este es una un sistema operativo a 64 bits y aquí ya nos apareció que no está activado entonces vamos a hacer el proceso de activación cerramos acá en las aplicaciones archivos que vaya a usar aquí en el vídeo las voy a dejar en la descripción para las personas que que las necesiten vamos a abrir el disco duro que yo tengo mi disco duro externo que es donde tengo los archivos vamos a equipo en equipo al disco duro listo entonces aquí voy a buscar en activar listo este es el activador entonces como les digo en la descripción les dejo la carpetita para que ustedes lo puedan instalar es preferible hacer la instalación no utilizar el portable sino que es el que dice install entonces vamos a darle clic sobre ese y vamos a correr el setup vamos a darle clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador esto es una aplicación él simplemente hace una instalación interna no nos muestra nada aparece suena como un ruido en este momento no tengo waffles conectados entonces no va a sonar pero él suena como un ruido como cuando hay un modem antiguo y listo ya termina la instalación del software entonces ya seguidamente seguidamente de esta instalación vamos a activarlo como demanda la mano siguiendo las instrucciones entonces esperamos que termine la instalación recuerden amigos las personas que no están suscritas pues espero que les guste el video y que se suscriban no olviden darle like compartirlo con las personas que ustedes crean que les pueda servir esto es una utilidad yo creo que para cualquier persona en casa es importante saber como instalar, como configurar próximamente les haré un video de como hacer mantenimiento a su sistema operativo windows 10 entonces activen notificaciones para estar pendientes de los videos que yo subo aquí está terminando en otros equipos esto debe ser prácticamente un clic sino que este equipo es un poco lento entonces hay que tener un poco de paciencia listo amigos una vez instalado el programa entonces vamos a buscarlo a quien le dice todas las aplicaciones y aquí vamos a buscarlo así con el mismo nombre se llama ksm aquí está kms pico entonces abrimos la carpeta y vamos a ejecutar el que dice auto pico damos clic aquí nos va a aparecer como un botoncito entonces la activación es tan sencilla como oprimir el botoncito y esperar que haga el procedimiento este activador este activador no sirve para tanto para windows como para office para las personas que de pronto necesiten activar lo pico entonces este activador también funciona para office ok amigos ya una vez que les abra esta ventanita entonces lo único que vamos a hacer es darle clic sobre el botón rojo y esperar el va a generar un ruido si como les dije ahorita y va a decir que el proceso fue completado después de eso simplemente queda activo el windows bueno una vez que ya haya hecho ese ruido entonces simplemente vamos a dar nuevamente clic derecho sobre la ventana vamos a sistema y vamos a verificar la activación correcto que ya nos aparece efectivamente que se que windows está activado como les digo este activador funciona tanto para windows como para office entonces lo podemos usar para los dos ok ahora vamos a verificar la configuración de los controladores entonces aquí mismo nos podemos ir administrador de dispositivos o si no estamos en sistema clic derecho sobre la ventanita y le damos administrador de dispositivos que vamos a verificar mira aquí ya nos aparece efectivamente la controlada multimedia y tengo este equipo tiene dos controladoras la que es interna y la que está y la que está por medio de psi porque como se le daño la interna osea la interna no funciona entonces se trabaja con la con la tarjeta psi para este proceso ya después de haber activado el windows entonces vamos a darle clic derecho actualizar software de controlador y pues inicialmente vamos a decirle que lo busque automáticamente ok una vez que haya intentado hacer la instalación bueno en este caso no encontró el controlador en el windows update pero generalmente lo encuentra casi el 90% de los drivers los encuentra automáticamente si nos pasa esto como ahorita en esta ocasión debido a que el hardware es bastante antiguo también entonces vamos a darle cerrar y aquí pues aquí no nos dice el nombre de la controladora no sabemos que vamos a instalar entonces pues hay dos opciones una es ir directamente a nuestra cpu sacar la tarjeta y verificar cual es el la referencia de la tarjeta para buscarla por internet o la otra es esta opción le vamos a dar clic derecho sobre el dispositivo propiedades y aquí en esta barrita nos vamos a ir donde dice detalles aquí en descripción aquí donde dice descripción de dispositivo vamos a dar clic y buscamos el que dice id de hardware entonces le damos clic ahí y sobre el primero el que aparece con el rep le vamos a dar clic derecho copiar esto que es? esta es la referencia del dispositivo entonces por medio de google nos vamos a ayudar para encontrar que tipo de dispositivo es o cual es el nombre entonces le vamos a dar clic derecho en google pegar y le damos buscar y google nos va a aparecer las opciones bueno aquí nos aparece que es una cmi 8738 es esta correcto? entonces ya sabemos ya sabiendo el nombre podemos buscarla aquí directamente o con la referencia aquí colocamos windows 10 aquí ya nos va a intentar buscar el driver para la versión de windows 10 ok tenemos varias páginas entonces voy a verificar por cual lo vamos a descargar y ya estoy nuevamente con ustedes bueno que ya una vez entrado a la página donde lo vamos a descargar lo que debemos verificar es que el driver se adapte a la arquitectura de nuestro dispositivo en este caso este es un este es un equipo a 64 bits por la instalación entonces aquí donde dice sistema operativo soportado vamos a verificar que siempre diga el windows 10 y también que nos diga que soporta 64 bits en este caso este driver nos sirve aquí está generalizado entonces no sabemos si este driver nos sirva aquí abajo aparece para 32 bits entonces no nos va a servir entonces por el momento esta es la opción que tomamos vamos a esperar que descargue el driver y verificaremos para hacer la instalación ok amigos una vez descargado el driver entonces nos queda por descomprimirlo y verificamos si este driver viene en archivos.inf información para el driver o si nos trae ya un instalador que es lo mas común generalmente casi todos los drivers ahora vienen listos con su instalador aquí vamos a verificar bueno que nos aparece la carpeta y si efectivamente este hay un setup con el cual podemos hacer la instalación directa del del driver entonces le damos doble clic decimos que si este tipo de carpetas también nos trae los drivers.inf aparte entonces si quieren ahorita les voy a mostrar como haríamos una instalación 100% manual en caso de que el driver no venga con instalador bueno aquí ya nos esta mandando no admite esta plataforma nos esta mandando un error de instalación en el driver vamos a verificar vamos a verificar si hay algún cambio aquí en el administrador de dispositivos actualizamos actualizamos ahora hizo cambios vamos a verificar vamos a verificar acá en driver psi que es esta nuestra tarjeta psi aquí está nuestro driver a 64 vamos a intentar hacer la instalación como no nos asalto por medio del setup vamos a intentar hacer la manual a ver si la podemos si no lo acepta el sistema operativo entonces nos saldremos de nuevo acá clic derecho actualizar software de controlador esta vez vamos a ir donde dice buscar software en el equipo y no nos vamos a dejar que lo busque automáticamente si no lo vamos a elegir aquí donde dice elegir tiene una lista de controladores ya sabemos que es una tarjeta de sonido entonces buscamos aquí una tarjeta de sonido dispositivo de audio y video este puede ser dispositivo de control de audio y video muchas veces hay otro bueno escogemos lo que más en este caso se parezca que sería ese dispositivo de control de audio y video le vamos a dar siguiente aquí vamos a darle donde dice usar disco y vamos a darle donde dice examinar entonces aquí vamos a buscarla vamos a buscarla la carpeta que es la carpeta de descargas y la carpeta donde que es la que nos muestra del driver la abrimos buscamos la carpeta que dice driver y aquí vamos como es una tarjeta psi entonces vamos a buscar donde dice psi y vamos a buscar dentro de estos archivos cual nos sirve para la para la instalación aquí nos manda bastantes vamos a probar por este aceptar mira que ya nos está mostrando que es una tarjeta media psi de audio vamos a intentar instalarlo directamente desde aquí al darle siguiente al darle siguiente le empieza la instalación si el driver no es completamente compatible nos va a aparecer un mensaje aquí diciéndonos que simplemente el driver no es compatible que si deseamos actualizarlo en este caso si se dieron cuenta si se dieron cuenta que a pesar de que corrimos la instalación automática no nos funcionó el driver entonces muchas veces pensamos que el driver que descargamos no es simplemente porque el setup no logra instalarlo automáticamente pero generalmente esas carpetas que aparecieron ahí como esa que decía driver nos trae los drivers que si son los que son las 64 bits eso pasa más que todo en las arquitecturas cuando de pronto vienen para 32 y le sacan versión 64 entonces es normal que pase entonces lo que si debemos es intentar hacerlo ya cuando ya si hacemos este procedimiento y definitivamente nos dice que el driver no es compatible entonces ahí si no vamos a insistir porque es posible que le generemos un daño al equipo entonces bueno aquí ya parece que nos quedó instalado el audio aquí como ven ya nos apareció el baflecito significa que ya quedó bien ya lo reconoció en el equipo aquí quedó perfecto esta otra tarjeta multimedia es la que trae interna yo ya le hice pruebas y está dañada entonces no la voy a instalar la voy a dejar ahí así como está no la quiero instalar pero entonces ya aprendimos cómo es el procedimiento para realizar la configuración de drivers si lo debemos hacer de manera automática que es buscándolos por windows si lo debemos hacer de manera por setup que es cuando tenemos la carpeta completa y también sabemos cómo hacerlo en caso que necesitemos hacerlo de manera forzada que es por medio de la de buscar disco entonces no es más por el día de hoy espero que les haya gustado el video que les haya aclarado dudas esto también les sirve pues en caso de que no necesiten la instalación pero si hayan tenido inconvenientes con sus drivers entonces si ustedes no se han suscrito los invito a que se suscriban si les gustó el video un gran like déjenme sus comentarios sus críticas también me interesan me interesan sus sugerencias si de pronto quieren que le hagamos algún tutorial que de pronto hayan ustedes tenido inconvenientes y pues nos veremos en la próxima entonces que tengan muy muy buen día x x x x x x x x x – x x x x x Gracias.